No, yo no estoy tomando hoy. Pues tómese uno, ¿entonces a qué vino? ¿A mirarme? ¡Arte, arte! ¿Ya que insiste? Venga, le digo, suave porque estamos yendo a misa, ¿no? Pues no tome tanto porque usted vuelve loca, borracho, ¿no? ¡No! Yo no vuelvo a tomarse. Pero con esa borrachera que me pegó, ¿qué es? ¡Yuve! ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Vamos para el pool. ¿A dónde? A tomarnos algo. ¿A tomar? No, pues vamos. Allá el parro andaba a llenarte, acordeón y todo. ¿Escuchamos? ¿Escuchamos? Algo un poquito controladito. Vamos, vamos, vamos. Eso va, eso va. No, yo no estoy tomando hoy. Pues tómese uno. ¿Entonces a qué vino? ¿A mirarme? ¡Arte, arte! ¿Ya que insiste? Venga, le digo, suave porque estamos yendo a misa, ¿no? Pues no tomen tanto porque ustedes vuelven locas, borrachos, ¿no? Ya que vamos a tomar, compórtese, ¿no? Pero solo esta y eso es como para hacer, ¿no? No, y eso es para no quedar mal aquí en elante de ellos. No, yo veo jugamento como se borrachan, ¿no? Yo ya también estoy listo, chinche, vámonos ya porque no le he echado de comida a la llena, ¡vamos! Bueno, Roberto, cante una. A ver, le toqué y que ya... ¡Vamos a cantar que ustedes son los... ¡Ahhh! 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 No sé que son los... ¡Vamos! Venga, yo! ¡Venga, yo! Oye que me hicieron llorar, cambie eso. ¿Cuál? ¿Cuál entonces? Ah, otra, otra que me hicieron llorar. ¿Qué pasó? Venga, lejos, venga, lejos ¿Ya quieres ir o qué? Ya mire cómo estamos vos Venga, estamos de tono con todo Vámonos, que más Ay, chinchu, tú estás muy blanco Ay, chinchu, tú estás muy blanco Le voy a pagar al gimnasio Porque yo lo veo y parece siendo filas ¡Ahhh! Ay, boberto, tú estás muy bobito Boberto, tú estás muy bobito Por eso le montan los cachos Cada vez que se va pa' la milicia Yo me le meto al rancho ¡Ahhh! 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 No pelees, no pelees No seas un amigo ¿Qué amigo va a ser de este o grande? Ese es mal amigo Perfecto Yo le pedí a mamá ¿Se acuerda cuando éramos niños que subíamos y va a bajar? Ay, mamá, vamos a tomar Este es un buen hermanito para mí Tenemos los problemas Mujeres preñadas Epa, pero ¿qué? ¿Sí iban a tomar o no? No, 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 hágale, hágale, no sé No, no, no Sí, sí Bueno, esto nos quedó Vamos, sí, vamos, sí Nos vemos Vamos, vamos Se quedó Vamos No, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Suscríbete!